Hola, muy buenas tardes amigos. Un día más estamos en Calidad de Vida. Calidad de Vida pretende, nuestra pretensión es decirles todo aquello que pueda ser útil para mejorar o mantener una calidad de vida aceptable. Hemos hablado en programas anteriores de las diferentes fases por las que va discurriendo nuestra vida. A lo largo de los años vamos pasando de estar muy bien al 100%, a necesitar alguna ayuda de los nuestros, después a necesitar alguna ayuda externa en casa, después incluso a acudir a algún centro de día. Dentro de eso necesitar atención sanitaria o sociosanitaria como pueden ser los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, los logopedas, la gente de los monitores de los centros de día. Es decir, poco a poco vamos quemando etapas. Sin embargo hay una etapa de nuestra vida en la que nuestro nivel de dependencia es muy alto y necesitamos una ayuda mucho más importante y es el momento de acudir a las residencias de mayores. Las residencias de mayores son centros donde, desde nuestra opinión, donde se ofrece una calidad de vida razonable, donde se cuida a los residentes como no puede ser de otra manera y donde están asistidos por verdaderos profesionales, desde la dirección hasta los auxiliares. No nos cabe duda. Para hablar de este tema tenemos hoy con nosotros a una verdadera autoridad en la materia. Seguramente una persona en la que se dan casi todas las condiciones favorables para hablar del tema. Ella es Gema de la Concha, que es la directora general de la Fundación San Cándido. Además es la presidenta de Lares. Lares es la patronal que agrupa a todas las residencias sin ánimo de lucro y una persona documentadísima y con una larga trayectoria en este tema. Buenas tardes, Gema. Buenas tardes, Ramón. Queremos hablar contigo hoy de residencias y que ilustres a nuestros televidentes de qué es una residencia de mayores. Bueno, pues una residencia de mayores es la continuidad de la casa de uno mismo. Evidentemente no es lo mismo, pero sí que por lo menos nosotros queremos reflejar las dinámicas de una casa. Es cierto que donde pueden vivir 5 o 6 personas en la residencia, en su unidad, van a estar 15, 20, pero donde cada uno tenga la posibilidad de hacer lo que quiera dentro de unas normas de convivencia como pasa en un domicilio. Tú en un domicilio no puedes hacer lo que te dé la gana, estás conviviendo. Pues en una residencia te pasa lo mismo. Donde tú vas a poder elegir lo que quieres o no quieres hacer, cuándo lo haces y te vamos a dar posibilidades de que tengas opciones que si no tuvieras los apoyos que damos desde la residencia no vas a poder disfrutar de ello. Por ejemplo, nosotros ahora en Fundación San Cándido, que ya lo iniciamos en el año 2020, hemos retomado la actividad de ir a la piscina, a una piscina normalizada, una piscina de Santander, un complejo deportivo, con niños, usuarios del centro de día y residentes. Nosotros ponemos los apoyos, van en autobús, se utilizan los monitores que hay habitualmente en la piscina, hacen su grupo de hidroterapia y luego se juntan niños y mayores. Bueno, pues quizás una persona mayor que tiene una necesidad de apoyo en su casa no va a poder hacer eso, a no ser que tenga una persona 24 horas con él. Entonces, Gemma, ¿cuándo es el momento de que una persona debe ir a una residencia? A ver, ahí nos encontramos con dos situaciones distintas. Está la persona que no quiere ir a una residencia porque la cultura de la que venimos, la cultura de las personas mayores que ahora están yendo a residencia, es la de los cuidados en casa porque hace no mucho solamente existían los asilos, el concepto de residencia es muy nuevo socialmente y al asilo iban las personas abandonadas y sin recursos. Ese concepto evidentemente ha cambiado. Y hay mucha gente mayor que no quiere ir a una residencia, somos el coco. Luego cuando van dicen, tenía que haber venido antes, porque es lo desconocido. Ya, pero ciertamente que hay gente que sí quiere ir a una residencia. Claro, es lo que iba a decir, pero luego tenemos cada vez un grupo mayor, mayor de personas mayores que deciden que ellos van a elegir su residencia. Que van, comparan, hablan con amigos y luego deciden y se van estando bien. Con lo cual ahí tienen, perdón, una libertad total de movimiento. Se pueden ir a comer con sus amigos, les pueden invitar a comer en la residencia, se van de vacaciones, como tenemos casos. Que de repente se te va a Madrid o una tenemos ahora en Cataluña de vacaciones. Y bueno, y son personas que están bien, pero que han optado voluntariamente de estar en una residencia porque se sienten protegidos. Cosa que en una casa solo no se sienten protegidos. En cualquier caso, Gemma, ¿hay algún denominador común entre esa gente que decide libremente ir a una residencia y la gente que va en una etapa de su vida en la que es muy dependiente? Lo que van a poder disfrutar son servicios distintos. Evidentemente la persona que todavía es independiente o tiene autonomía, tiene una libertad total y hace lo que le da la gana. Una persona que esté pendiente, su capacidad de hacer cosas está mucho más limitada y probablemente desea hacer cosas que no es capaz de hacer y que tampoco le podemos dar los recursos para que lo consiga hacer. Porque milagros no hacemos. Entonces, bueno, pues es cierto que las personas que llegan mejor tienen posibilidades de disfrutar más en los últimos años de su vida en la residencia. Cuando llegas ya más limitado, bueno, pues también tienes otro tipo de limitaciones. Ya, pero fíjate, sería muy bueno que concretásemos un poco este aspecto. Hay, digamos que hay dos tipos de usuarios de la residencia. La gente que libremente y en pleno uso de sus facultades decide ir a la residencia porque va a encontrarse con una calidad de servicios y con una presencia que en su casa puede empezar a faltarle y gente que realmente ha llegado a una etapa de su vida que es tan dependiente que no se le puede atender en casa como debería atendérsele. Pero cuando tú me hablas de personas que son muy dependientes ahí también depende de qué dependencia tengan. Es lo mismo distinto tener una dependencia física que una dependencia de deterioro cognitivo o las dos porque las alternativas que te va a ofrecer la residencia son distintas porque una persona puede ir en silla de ruedas necesitar muchos apoyos pero estar bien cognitivamente con lo cual va a poder hacer muchísimas cosas porque ahí le puedes dar ayudas técnicas. Una persona que tiene un deterioro cognitivo va a necesitar otro tipo de apoyos. Ahí vas a trabajar más las reminiscencias. Su pasado con una persona que está bien no es necesario. O sea, te digo que depende de qué dependencia tú tengas qué necesidades de cuidados tengas lo que te vamos a ofrecer es distinto. Ya, pero yo lo que quiero... No te estoy... Perdóname que yo quiero insistir porque yo lo tengo muy claro lo tengo muy claro señores porque ella me ha explicado no es la primera conversación que tenemos hemos tenido muchas y muy profundas entonces ella me ha hecho entender las diferencias que hay en la gente, en los residentes claro, las necesidades no son las mismas hay gente que puede necesitar todas y lo digo por experiencia yo he pasado una etapa de mi vida en la que mis capacidades físicas y cognitivas han estado muy mermadas y han necesitado mucha ayuda gracias a Dios voy recuperándome de unas y de las otras pero sí que sé lo que es tener ayuda y como he tenido conversaciones con ella en que me ha hecho comprender cómo son las cosas me gustaría que se acercase un poco más a hacerles comprender que hay un momento en la vida que todos los mayores tenemos que que estamos en una situación de dependencia tenemos que tomar una decisión ¿Cuándo es ese momento, Gemma? es que yo no tengo claro cuándo es el momento yo lo que sí tengo claro que cuando se tome la decisión es cuando la persona o el entorno familiar lo tienen claro porque si no aparecen muchísimos sentimientos de culpabilidad y de abandono por nuestra educación justamente de eso quería llegar ¿no? entonces ¿cuál es el momento? cuando consideres tú que es el momento porque yo siempre pongo un ejemplo una persona ya muy dependiente que la familia claudica y decide llevarla a una residencia muy a su pesar porque no era lo que quería su madre ¿no? o su padre y entonces se sienten mal y al mes fallece el sentimiento de culpabilidad les va a acompañar toda su vida pero es que probablemente hubiera fallecido también en su casa al mes no es porque estuviera en una residencia entonces yo siempre recomiendo cuando las familias me preguntan ¿y tú qué harías? cuando tú lo tengas claro y además cuando llega ese momento tienes que pensar que en la vida en muchas ocasiones tenemos dos caminos elegimos uno y si eliges uno es porque te lo has estudiado bien has mirado los pros los contras y he decidido que en ese momento esa era la decisión mejor con lo cual es lo que tenías que hacer no pienses en el ISI porque no sabes qué hubiera pasado si hubieras optado por la otra decisión no hay un momento es cuando la persona o su entorno familiar considera que es el momento o sea yo es lo que tengo muy claro si lo resumimos mucho es cuando una persona o su entorno llega al convencimiento de que la atención que se le puede dispensar en casa no es mejor que la que se le puede dar en una residencia más bien al contrario que la la atención que se le puede prestar en una residencia porque la gente está preparada porque se dispone de los medios técnicos se dispone de los conocimientos para atenderle puede ser mejor imagínese una persona que necesita pues pues ayudas para ir a la cama para levantarse para bañarse que una casa no está dotada pues quizás ese sea un momento pero vamos a ver Ramón yo hoy siempre digo ¿dónde va a estar mejor atendido? no es yo veo muchas personas que llegan a la residencia que llevan años sin salir de su casa que su vida ha sido cama sillón cama salón eso es mejor de calidad de atención que en una residencia donde tiene otras alternativas donde va a salir a la calle donde puede ir a pasear donde se puede tomar un café donde puede compartir depende de lo que cada uno piense hay personas que piensan que mejor en casa en sus cuatro paredes aunque sea lleno de mierda y lo digo así literalmente que en otro sitio con mejores cuidados yo eso lo respeto bueno naturalmente hay que respetarlo porque son opciones de las familias pero lo que sí que parece que está claro lo que sí parece que está claro es que hay un momento en la vida en la vida de todos nosotros en el que la necesidad hay que valorarla de una forma objetiva o lo más objetiva que se pueda y dar al mayor al residente a la gente que tiene que ir a la residencia lo que ofrezca una mayor calidad de vida eso está en los cuidados de cada uno lo que sí se puede decir con toda certeza es dos cosas la primera que el mejor sitio para vivir es la casa de cada uno siempre que se vida con calidad de vida y se esté feliz pero que hay un momento en la vida y perdón en la redundancia en el que nuestra salud y nuestras condiciones vitales se deterioran y necesitamos ayuda ayuda de profesionales seguramente ese sería un buen momento sí y luego cuando uno estando bien decide que se quiere ir a una residencia por el motivo que sí por supuesto eso es indudablemente en términos de las facultades mentales y creo que es muy importante Ramón perdona que te interrumpa que nos preocupemos absolutamente todos porque va a ser nuestro futuro de tener unos buenos servicios residenciales que les demos importancia que no es el problema del vecino de enfrente que va a ser nuestro problema y que si ya empezamos a trabajar por tener unos servicios de calidad cuando nosotros los vayamos a utilizar nos beneficiaremos de ellos bueno Gemma ante todo no me tienes que pedir perdón por interrumpirte porque este es tu programa y tendría que ser yo quien te quien te pidiese perdón a ti por interrumpirte porque quien sabe de esto y quien tiene que hablar es tú pero dicho todo esto hacia dónde vamos en el mundo de la residencia o cuál es el modelo que el futuro nos va a deparar según tú pues el modelo a día de hoy está muy claro es unidades de convivencia una unidad de convivencia es un grupo de 15 de 20 de 25 personas depende ese modelo el número todavía no está definido donde tiene su comedor tienen su sala de estar tienen sus habitaciones y el equipo que atiende a ese grupo de personas y esa es su casa y luego tendremos zonas comunes donde hacen convivencia bueno lo que quieran pero su casa es un papel de convivencia y luego tendremos que tener otra serie de servicios se está hablando de rehabilitación de enfermería de psicólogos de trabajador social de actividades deportivas de logopeda que apoyen a las necesidades que tienen evidentemente los geocultores o personas que atienden en atención directa que sepan en el tema de salud de cuidados bueno esto me lleva a una cosa que es muy importante que se preocupa que a los mayores les preocupa mucho a la gente que va a la residencia bueno yo estoy en mi casa tengo mi médico tengo mi servicio sanitario planteado de una manera concreta y estoy contento ¿qué ocurre cuando voy a una residencia? ¿cómo me cambia esto? ¿o si me cambia? bueno ahí depende en qué zona de Cantabria vivas depende del centro de salud al que corresponde tu residencia y del médico del centro de salud al que te toca a ti que si te oye decir esto diría que eso está garantizado en todos los sitios por igual no no y pues y eso se lo he dicho al amigo si si y que y eso se lo he dicho y eso se lo he dicho y eso se lo he dicho residencia. Otras apostamos porque los residentes tenían derecho a la sanidad pública y que ya la habían pagado, con lo cual que si poníamos otro médico pagaban el mismo servicio dos veces. Y además los recursos están en la sanidad pública. Con lo cual teníamos que trabajar para que se les atendiera en su domicilio, como cualquier ciudadano de Cantabria. Eso ha hecho que pueda haber dos, tres niveles o ritmos de utilización de la red pública sanitaria en las residencias. ¿Solamente es una cuestión del modelo de residencia o es una cuestión de las zonas del servicio Cantabria de Salud? No, es una cuestión que depende del médico de atención primaria que te toque. Nada más. Que decide, o del centro de salud, que deciden que ellos no se desplazan y esto. Y que si eso contrata a tu médico. También es cierto que la residencia donde había médico, bueno pues es habitual, pero un médico en una presidencia que no es del servicio público, del servicio Cantabria de Salud, no puede prescribir, no puede pedir pruebas, no puede hacer nada. Con lo cual todo tiene que pasar por el médico de atención primaria. Hay muchos médicos que parece ser, dicen, que firman sin ver. Yo eso no lo puedo garantizar, pero dicen. Bueno, pero tú serías una persona que podría decir mucho... Entonces, bueno, pues eso es cómodo. Porque estás cobrando por unos pacientes a los que no ves. Si a ti te mandan ir a que les veas porque no pueden desplazarse, no es ya no te gusta. O sea que tendríamos que ir a hacer fuerza para que el sistema Cantabria, servicio Cantabria de Salud, es decir, para que el sistema entienda perfectamente que una residencia es un hogar. Exacto. En ese momento de un médico y que tiene los mismos derechos si viviese en la residencia en la Fundación San Cándido que en cualquier pueblo de Cantabria. Lo que está claro es que tiene que haber protocolos para que cualquier médico de cualquier centro de salud de Cantabria no tenga que decidir cómo lo hace o qué es lo que quiere hacer, sino que lo tenga que hacer como está en el protocolo. Bueno, desde aquí vamos a lanzar un mensaje a nuestro amigo Julio Soto para que trabaje en ese sentido. Realmente, si algo queda por hacer, que parece que queda por hacer. Yo creo que dentro de las políticas sociales del Gobierno de Cantabria esa parte sería muy necesario implementarla para que la calidad asistencial de todos los residentes en residencias y así las fundaciones de Cantabria tuviesen el mismo trato. Es decir, que no dependiese de la voluntad del facultativo de turno. Me consta que el consejero de Sanidad está trabajando en esa línea, pero bueno, pues en esta legislatura por desgracia tampoco hemos conseguido ningún logro de tener un protocolo que haya que cumplir. Y no se ha funcionado muy bien cuando ha habido protocolos firmados de la Consejería de Sanidad y la de Políticas Sociales. El ICAS. Sí. No se ha funcionado. Realmente el mundo de las residencias es un mundo complejo, es un mundo difícil porque, bueno, yo lo he puesto de manifiesto GEMA, que es una autoridad en el tema, que elegir el momento adecuado para ir a una residencia, depende mucho de cada uno, del momento en el que esté, que no es fácil elegirle, pero no cabe duda que hay un momento en la vida que las residencias nos pueden añadir valor a la calidad de vida. Ahora, ya nos queda hablar solamente de un tema. ¿El estado de bienestar nos da los suficientes recursos para que las residencias sean atractivas? ¿Atractivas en qué sentido? ¿Para el usuario o para...? Para todos. Vamos a ver. Las residencias tienen un elevado coste. Claro. La ratio de profesionales por usuarios tiene que ser muy elevada si queremos calidad de atención. Sí. Yo solo pongo un ejemplo. Por ejemplo, una persona que está en casa dependiente, que necesita ayuda 24 horas, necesitaría 5 cuidadores. Más, una por la mañana, otra por la tarde, otra por la noche y fines de semana 2. Más vacaciones, 5. Eso saldría unos 7.500 euros al mes. Más a eso habría que sumarle alimentación, luz, agua, gastos de comunidad, limpieza... Sí, los restos corrientes, sí. ¿Que nos vamos a 8.500 euros al mes? Bueno, no hay que ser un poco realista. No, no. Una residencia puede salir por 2.000 y pico euros. 2.300, 2.400, 2.800. No es caro. Si tienes en cuenta todos los servicios que se te prestan ahí. Todo es relativo. La administración, cuando concientes plazas, evidentemente, tira la baja. Bueno, si quieren calidad, siguen haciendo lo mismo. Igual que una plaza privada, hay que pagarlo. Porque si no, luego vienen los problemas, como lo que hemos visto a veces en la televisión de otras comunidades. Bueno, pues que no hay personal suficiente, que se engaña con el número de profesionales. Que los profesionales están mal pagados y, por lo tanto, mal motivados. Bueno, ese es otro problema. Pero una serie de costes. El sector de la dependencia, como sector de servicios sociales, tradicionalmente tenemos convenios muy malos. Sí. Creo que un auxiliar de enfermería, un gerocultor de residencia, gana ahora mismo 1.087 euros, salario mínimo. Y si está en una residencia privada. Si está en el gobierno de Cantabria, en una residencia que también pagamos todos, pues debe de ganar sobre 500 o 600 euros más. Trabajando menos horas. Con lo cual tenemos que hacer que sea un sector atractivo. Claro, lo que está claro es que hay un gran desequilibrio entre el dinero que se dedica a los centros públicos y a los centros concertados. Pues mira, dicen que la plaza pública de una residencia en Cantabria está en torno a 200 euros al día. A nosotros, con la subida que ha tenido efecto el 1 de mayo, nos pagan 67,22 al día. Y el dinero sale del mismo sitio. Parece, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de gestión empresarial, parece posturas y parece que estamos hablando de cosas diferentes. Y hay situaciones de residencias públicas de Cantabria que tienen más trabajadores que usuarios. Muchísimos más trabajadores que usuarios. Entonces, bueno, pues quizás por ahí vienen los costes. Eso tampoco es bueno, eh. Pero yo tampoco lo quiero en mi residencia. Tienes que tener lo necesario. Porque cuando tienes exceso, también es muy difícil de dirigir. Y bueno, es lo justo y necesario. Yo creo que habría que encontrar el equilibrio. Exacto. Que lo justo sería encontrar el equilibrio entre una cosa y otra. Porque, bueno, miren ustedes, hay un dato que a mí me ha, de alguna forma, hablando de todo esto, me ha asustado. Y es el incremento de la población residente año a año. Es decir, esto, las residencias, va a ser algo que nuestra generación ya está yendo a muchas residencias. La generación siguiente y la siguiente van a ir a más. Entonces, hay que encontrar los recursos necesarios para hacer una buena atención y para que los profesionales que trabajan en la residencia les resulte atractivo trabajar. Porque el trabajo en una residencia es duro, es duro en todos los aspectos. No solamente el esfuerzo físico, es el estrés emocional al que está sometido todo el día. Tenemos que hacer, entre todos, que el trabajo en una residencia sea atractivo. Sin embargo, tampoco estamos en un estado de bienestar, el dinero sale de todos nosotros y tenemos que hacer que sea razonable lo que se paga. ¿Por qué me dices 8.000 euros? Pues, por eso he puesto ese ejemplo, que es lo que costaría estar en tu casa bien atendido por profesionales. Por profesionales. Más contando fisioterapeuta, bueno. Sí, sí, sí. Pero yo creo que tenemos que ponderar el trabajo en este sector. El trabajo de cuidados es el trabajo más bonito que hay en el mundo. Cuidamos. Es muy duro, eh. Pero cuidamos. Y te aporta muchísimas cosas que no te aportan otros trabajos. El contacto directo, satisfacciones. El contacto directo con personas. El que cuando una persona se encuentra mal te diga, gracias, me estás ahí, soy feliz. Es que eso no tiene... Por eso digo que hay que imponder a ese trabajo. ¿Por qué no? Los profesionales de atención directa de las residencias, voy a decir una vulgaridad. No son limpiáculos. Están acompañando de forma permanente a las personas en los últimos momentos de su vida. Y ahí es su bastón esas personas. Tenemos que imponderar el trabajo de este sector. Y que les hagamos importantes dentro de la sociedad. Cuidamos. Bueno, fíjense ustedes, el mensaje es muy claro. Hay un momento en que las residencias pueden ser una solución muy buena de calidad asistencial. Porque la calidad que se da es francamente buena. Entonces, entre todos hagamos que haya un buen nivel. Que la gente que trabaja en las residencias le resulte atractivo a todos los niveles. Trabajar en las residencias porque es algo vocacional. Que estén viendo todas. Y que en su día todos podamos disfrutar de ellas con confianza. Bueno, Gemma, solo me queda darte las gracias. Y decirte que seguiremos hablando de esto porque el tema de las residencias, tenemos que hablar mucho, mucho más de ello. Porque tenemos que imponderar a la gente que trabaja en ellas. Porque está haciendo una gran labor asistencial. Tenemos que concienciar al usuario, a nosotros, de que las residencias, llegado a un momento, son absolutamente necesarias. Son un lugar para bien vivir. Y no olvidarnos de dar las gracias cada día a tantos profesionales que trabajan en ellas. ¿Quieres añadir algo, Gemma? No, que tenemos que trabajar para que las personas mayores que hay en la actualidad y las que vamos a llegar en un futuro, si llegamos, tengamos los mejores servicios posibles. Es cierto que los recursos son limitados. Pero también es cierto que los políticos deciden cómo reparten esos recursos. Y se dan prioridades a unas actuaciones u otras. Exijamos la población que se dedique a las personas. Que se dedique al sector de mayores en residencia, al sector de la dependencia. Porque eso nos va a hacer más fuertes como sociedad. Bueno, señores, esto es todo. Esto no va de cuestionamientos políticas. Porque yo creo que todo el mundo, desde todas las opciones políticas, hace lo mismo. Y porque todos pensamos más o menos lo mismo. El problema es que tenemos que ser capaces entre todos de encontrar una solución que mejore el sector y que haga atractiva realmente las residencias, tanto como para usuarios como para profesionales. Y que la gente que se dedica a ello como empresarios, pues le resulte por lo menos rentable. Ramón, perdona, en el año 19 en Islandia había una residencia acabada hacía ya bastante tiempo. Que no podían abrirla porque no había profesionales. Eso nos va a pasar en España dentro de muy poquito. Ya, seguramente. Entonces desde aquí, bueno, muy poquito va a pasar en España, no. Está pasando en España porque yo tengo que confesarles que en una conversación fuera de plató con Gema, me ha dicho que tenía dificultades en este momento para contratar profesionales, auxiliares sanitarios, gente que se dedica a este mundillo. O sea que no es tan fácil. Pero de alguna forma hacemos un llamamiento a la administración para que mejore, para que haga más atractiva esta profesión desde un punto de vista económico y que los chavales se animen, los que tengan realmente vocación para estudiar, para estudiar. Y no se olviden, señores. Todos nos vamos haciendo mayores y de una forma u otra vamos a necesitar, vamos a ser dependientes y vamos a necesitar ayuda. Muchas gracias, Gema. Gracias, Ramón, por haberme invitado. Ha sido un placer charlar contigo, como siempre. Gracias. Gracias.